...momentos aterradores. Se vivieron en un hospital de Los Ángeles. Un helicóptero que transportaba el corazón de un donante perdió el control y se impactó contra el techo. Las tres personas que iban a bordo resultaron ilesas, pero uno de los médicos que llevaba el órgano tropezó y lo dejó caer al suelo. Eli Angélica González nos cuenta el desenlace de esta historia. Eli, cuéntanos adelante. Con mucho gusto, Borja. Bueno, fue una escena de película en Los Ángeles, protagonizada por un corazón donado. Así como lo oyen. Un corazón que iba a bordo de un helicóptero ambulancia y que estaba siendo trasladado para un trasplante de urgencia. Cuando estaba a punto de llegar, el aparato perdió el control y se estrelló contra la azotea de un edificio. Las tres personas que viajaban, como ya lo decías, resultaron ilesas. Por si fuera poco, logran sacar el corazón sin ningún rasguño, pero el médico que lo lleva apresuradamente ante la urgencia de la cirugía tropieza y el recipiente termina en el suelo. Rápidamente los colegas ayudan al cirujano a incorporarse y a rescatar el órgano humano que tampoco sufrió daños. Después de tantos obstáculos, muchachos, finalmente el paciente en espera pudo recibir un trasplante y la operación fue todo un éxito. Y si alguien por aquí no cree en los milagros, tal vez esta historia los haga pensar que no solamente existen, sino también que en este momento laten contra todo pronóstico, Borja. Un final no apto para cardíacos. Muchísimas gracias, Eli. Un final no apto para cardíacos.